¡Atención niños! Todos los días de lunes a viernes desde las 5 y media de la tarde, la diversión se llama Solo TV. Como vimos en videos anteriores, entre los años 90 y principio de los 2000, los programas infantiles y juveniles serían un bloque muy importante para los distintos canales nacionales. Así se daría el Club de los Tigritos, Bacaña e Invasión en Chilevisión, el bloque Cubox en Canal 13 y Tronian TVN. Por supuesto, el canal Megavision no se quedaría exento de ello y sería uno de los líderes en este ámbito, con su programa Solo TV. A fines de los 90 e inicio de los 2000, las series animadas del canal Nickelodeon y Cartoon Network harían su irrupción en Latinoamérica. El canal en ese entonces llamado Megavision, actualmente solo llamado Mega, para aprovechar este boom de los dibujos animados, crea en abril del año 1999 un espacio infantil donde incluirían a las producciones de Warner Bros. como eran Pinky y Cerebro o Animaniacs y series de Nickelodeon como por ejemplo Hey Arnold o Los Rugrats. Y el exitoso anime japonés Dragon Ball y Dragon Ball Z, en un mismo bloque. Fue así como en aquel año se lanzaría al aire Solo TV, programa conducido por Arturo Walden Rodríguez, más conocido como El Kiwi, quien en compañía de varios títeres presentaban los distintos segmentos del programa, segmentos de concursos, espacios de música y también de notas. Pero poco a poco el programa iría sumando sintonía y pasó ya no solo contar con títeres, sino también se sumaron corpóreos de animales en el set, los cuales también tendrían mucha relevancia en el programa, tomando un rol protagónico al igual que el mismo Kiwi. Y por supuesto tenemos que repasar algunos de ellos. Recordado es el chancho Arnold Mortadela, quien quizás te lleve a recordar la famosa novela que se creó en el programa Carita de Chancho, la cual hacía una parodia a la novela mexicana Carita de Ángel. Carita de Chancho, te gusta jardín ya, Carita de Chancho. Y cómo olvidar que al final del episodio, para quedar en pausa, los personajes solo se quedaban quietos. Otro de los personajes recordados era una especie de mono que era DJ, donde al principio colocaría temas de moda, pero al ver el éxito que estaba teniendo 31 minutos con su ranking top, se crearía un top de canciones propias del programa. Algunas que podrías recordar son El Water Se Tapó, que no existe un video oficial, pero sí recuerdo que lo cantaba el Seba de Bacán, Maldito Heladito, la cual era interpretada por el Jimmy, que era este pájaro, y Gata Light, interpretada por esta gata. Existen muchas canciones más por supuesto, las cuales puedes encontrar en el canal Chipitín TV, si quieres repasarlas. A las canciones les fue tan bien que en el año 2003, y bajo el sello Universal Music Chile, se lanza un disco, el cual consta de 13 canciones. Otro personaje quizás no tan recordado, pero que tiene una anécdota de esas bastante sabrosas, es la que ocurre con el Drácula o especie de Conde, que podemos ver acá. El Kiwi sería quien contaría una anécdota en una entrevista con Nicolás Copano, en donde Marcelo de Cachureos lo habría llamado, dado que se enteró de la creación de este personaje. Y dado que en el mismo año Marcelo había creado un personaje muy similar, realizó una llamada al Kiwi para darle a entender que no lo saquen a la luz al nuevo personaje, pues se parecía al suyo, haciéndole una sugerencia barra advertencia por el personaje. Tema que no pasaría a mayores, pues el personaje saldría y sería importante en la serie Carita de Chancho, siendo el antagonista de la novela, y también antagonista de varios sketches. No sería la única polémica que habría entre Cachureos y Solo TV, pues el Kiwi también revelaría que en una Teletón, en el espacio infantil, se reuniría Solo TV, Cachureos, el mundo del profesor Rosa, y la sección infantil de TVN. El show comenzaría con el profesor Rosa, continuando con la sección de TVN. Solo TV saldría en tercer lugar y el cierre sería para Cachureos, el cual sería el acto más vistoso, por lo que significaba Cachureos en esa época. Pero, por razones de la TV, el espacio infantil sería más corto, así que los perjudicados de esto serían Cachureos. Y, al querer estar más tiempo, tratarían de quitarle parte de su tiempo a Solo TV. Todo esto pasando en vivo, lo que llevaría a una confrontación y una pelea a golpe entre las botargas de ambos programas, quedándola pura cagar. Los Sketch serían otro fuerte del programa, liderado por los corpóreos, donde se darían escenas o momentos graciosos con humor infantil, por supuesto, y que también muchas veces traerían a figuras públicas reconocidas. Una de estas figuras que pude encontrar en los pocos episodios que hay en YouTube sería el Chamagol, delantero de Colo-Colo, en el cual también podemos ver cómo el programa en modo de ayuda promocionaría la Coloton, que fue un evento organizado en el momento más oscuro del club al estar en quiebra en el año 2002, y que con la ayuda de hinchas jugadores y exjugadores ayudarían al club en esta etapa difícil. Continuando con el programa, otro de los fuertes serían los concursos, los cuales serían diversos y muchas veces creados por los mismos auspiciadores. Como hablamos más arriba, Carita de Chancho derivó de la novela Carita de Ángel, la cual se daba en el canal Megavision en aquellos años, por lo que no podía faltar un concurso de igualitas a Carita de Ángel. También harían tríos de conocimiento general auspiciadas por McDonald, la cual aprovecharía de mostrar La Cajita Feliz, con sus diversos juguetes traídos en la caja, los cuales, por supuesto, promocionaban la película o serie del momento. Y, quiero desbloquearte un recuerdo, pues uno de los concursos más entretenidos era la trivia neto. ¿Recuerdas este producto de Soprole? Si no lo recuerdas con este comercial, te acordarás. Nuevo neto es pura energía. La nueva y exquisita bebida de chocolate y manjar chocolate de Soprole. Lo más neto que has probado. Cárgate de energía con neto. Recuerdo que este producto era buenísimo, pero, sin desviarme tanto, este concurso consistía en pedalear en una bicicleta y lograr cierta distancia, en dos minutos, mientras respondías preguntas. Si lograbas la meta, te ganabas una bicicleta. Así, muchos fueron los concursos, como también el de Huesitos, que era en un juego inflable. Por supuesto, no puedo dejar de lado el concurso más importante y el que más se recuerda, que es... El karaoke de Dragon Ball Z. Dentro del programa, por supuesto, que entre los animes y dibujos animados, el más exitoso era Dragon Ball Z, una serie que la estaba rompiendo en el mundo completo. Y no sé de quién sería la idea de cambiar Dragon Ball Z por la garrapata. Seguramente recuerdas cuando esto pasó. Dragon Ball estaba en dulces, juguetes, cuadernos y más. Por lo que, a modo de concurso, el programa te invitaba a ir a cantar el ending de Dragon Ball Z como karaoke. La particularidad del concurso es que debías cantarlo en japonés. Por lo mismo, una vez al día, el programa lanzaba la canción con la letra en japonés y así los niños se la aprendían y podrían ir a participar para ganar un Nintendo 64, el cual, dicen las malas lenguas, te llegaba un mes después. Este concurso es recordado, pues muchos se aprendieron el ending de Dragon Ball Z Ángeles Fuimos en japonés. Además de que los participantes también iban caracterizados de Goku y el Kiwi estaba caracterizado de Kaiosama. El programa tenía buenos números y gran cantidad de auspiciadores. Aún así, a finales del año 2003, la dirección ejecutiva de Mega decidió no renovar el contrato del Kiwi, aludiendo a que su presencia era innecesaria y tampoco era fuerte entre los niños. E increíblemente, a pesar de los buenos números, algunos de los ejecutivos del canal calificaron a Solo TV como un programa bobo y poco inteligente, comparado con el exitoso programa rival 31 Minutos. Es así que en el año 2004 asume la conducción del programa Catalina Palacios, quien ya había sido parte del programa en la temporada anterior animando un segmento llamado So Generación. En un renovado formato y ya sin la presencia del Kiwi ni tampoco de los títeres, se estrenan nuevos bloques como Planeta Queso, Los Profesionales, que recuerdo este programa pero no pudo encontrar episodios del mismo, por lo que se convirtió en un Lost Media. Además, ese mismo año se estrenaría la teleserie infantil Vacant, la cual se convertiría en el éxito de Megavision, durando más de 8 años distribuidas en 11 temporadas. Finalmente, Solo TV finalizaría en el año 2010, aunque originalmente el programa como tal finalizó en el 2003, pues, tras sacar Los Corpóreos y por supuesto al Kiwi, la esencia del programa no fue la misma. Catalina Palacios no lo haría mal, pero desde que asumió la cata, el programa pasaría a ser más que nada una pequeña pausa entre serie y serie, a diferencia de la versión anterior que entre dibujo a dibujo había alguna sección, lo que hacía más entretenido y significativo el programa. Solo TV fue un programa con más de 10 años de duración, aunque su peak como tal sería entre 1999 y el año 2003. Con la gran cantidad de series de Cartoon Network y Nickelodeon, sumando al divertido programa que hacía Kiwi junto a sus compañeros tras los trajes, lo convirtieron sin duda en un programa de culto que quedó en la retina de los niños de la época. Por supuesto, los fanáticos de Dragon Ball en Chile recuerdan este espacio como el lugar o el programa en el que se le presentó el anime más significativo, quizás para muchos. No digo que Catalina Palacios lo haya hecho mal, pues sin duda junto al programa Bacán también marcaron un hito en la televisión de la época, pero sinceramente no me acordaba de que la cata haya animado este programa hasta que lo investigue. El Kiwi me parece un animador bastante lúdico, con un sentido del humor bastante grato, que fue funado en directo el año 2023 luego de darle un beso sin consentimiento a Pamela Leiva, error del Kiwi, que lo llevó a su despido y que desapareciera nuevamente de la TV. Esto lo nombro más que nada para entender por qué está tan podrida la televisión chilena. Ejemplo de esto es que se mata y juzga a una persona por un error, mientras que se mantienen figuras tóxicas, polémicas estúpidas y programas basuras que te explican de manera fácil por qué el televidente ya no consume los programas de TV. A diferencia de antes de los programas que sí buscaban captar la atención de los espectadores que buscaban entretener, entregar conocimiento y alegrar al espectador. Solo TV fue un hermoso programa que sabía llegar al público infantil. Es por eso que hasta el día de hoy se recuerda con cariño este espacio, un programa que hizo felices a muchos niños de esa época. Si el video te gustó no olvides dejar tu buen like ya que así me ayudas mucho, suscríbete si no lo has hecho, comenta qué recuerdos tienes de este gran programa y nada más que agradecerles por haber visto este video. Nos vemos en un próximo video equipo. Un abrazo chau. Chau, 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 chau.